Hola, queridos amigos de Clasillas, ¿cómo estáis? Supongo que muy bien y pasándolo mejor aún, ¿no? Pues nada, así que con la cara recién lavada y peinada, y en este rinconcito de mi casa, donde paso unas buenas horitas con el doremifasol para arriba y el solfamirredo para abajo, me dirijo a vosotros para felicitaros por estos 15 años, estos maravillosos 15 años. 15 años que se dice pronto, de muchísima música, de muchísima educación, de muchísimas experiencias y sobre todo de muchísimo amor. En mi ya extensa vida, ¿no? La semana que viene cumplo 55, madre de Dios hermoso, pues me han pasado muchas cositas y muy buenas, otras no tan buenas y otras pues malas, como no podía ser de otra manera. Pero si de algo estoy seguro es que de las grandes, de las grandes cosas que me han pasado en mi vida ha sido el hecho de conocer a Clasillas, a toda la familia Clasillas. Esto me ha permitido una cosa que es grandiosa y es el hecho de poder participar en un mogollón de experiencias con grandísimos músicos de una altura increíble. Músicos que todos vosotros conocéis y que son todos increíbles. Pero si algo tienen también de increíbles es que todos son grandísimas personas y entre todos han puesto su granito de arena para que Clasillas sea lo que en estos momentos es un punto de referencia para el jazz, un punto de referencia para la música, para el arte, por la cantidad de iniciativas que alberga, ¿no? Pues nada, desearos lo mejor. Espero seguir participando de todas estas iniciativas y nada, que lo paséis en grande y os quiero muchísimo y os mando un gran besazo. I love you. Ciao.